Y con sentimiento para Producciones Claridad ¡Se canta! ¡Fantasía! Me dirás, basta ya Y se irá de mi lado Yo la vi junto a él Comprendí que había perdido Tus ojos ahí gritaban que la amaba Como hace mucho que no hace conmigo Me mira hoy con pena porque sabe Que la amo locamente como ayer Recuerdo aquella luna en su cuarto El viento acariciándole la cara Cuando éramos felices de estar juntos Y ahora otro sueño nos separa Lloraré, quizás no, si no lloras tú Te escribiré Quizás sé, quizás no, si lo escribes tú Miénteme No me importa creer lo que digas tú Olvidaré No te he visto con él, si lo juras tú No ves que estoy llorando como un niño Como un mendigo pido tu cariño No tengo dignidad ni tengo orgullo Porque te amo mucho más que eso Me dirás Basta ya, quizás, basta ya Y se irá de mi lado Yo la vi junto a él Comprendí que había perdido Sus ojos le gritaban que la amaba Como hace mucho que no hace conmigo Me mira hoy con pena porque sabe Que la amo locamente como ayer Recuerdo aquella luna en su cuarto El viento acariciándole la cara Cuando éramos felices de estar juntos Y ahora otro sueño nos separa Lloraré Quizás sí, quizás no, si lo lloras tú Te escribiré Quizás sí, quizás no, si lo escribes tú Miénteme No me importa creer lo que digas tú Olvidaré No te he visto con él, si lo juras tú Lloraré No me siento llorando como un niño Como un mendigo pido tu cariño No tengo dignidad ni tengo orgullo Porque te amo mucho más que eso